... Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa de Más que Política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política y el día a día que vivimos. La política es sobre todo la más cercana, la que vivimos en los diferentes municipios. Hoy tenemos con nosotros y nos vamos a centrar en la ciudad de Terde en esta primera parte y decíamos que tenemos con nosotros como invitada a la candidata a las próximas elecciones. A la próxima cita, el 24 de mayo, de las elecciones municipales insular y regional, en este caso elecciones municipales en la ciudad de Terde, la candidata de Nueva Canaria, Doña Carmen Hernández. Muy buenas tardes, sea usted bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Empezando la semana, bien. Bien. Empezando la semana y ya entrando ya en pre-campaña. Sí, bueno, nosotros llevamos trabajando en la calle desde hace mucho tiempo, pero efectivamente ya la cuenta atrás ha empezado y después de Semana Santa ya pues todos empezaremos con nuestras candidaturas, a cerrar candidaturas y a empezar a presentarle a los ciudadanos nuestro programa electoral, el contrato que llevamos desde hace meses redactando con los ciudadanos, con las personas que quieren aportar para que sea no el programa de Nueva Canaria, sino el programa de los ciudadanos y de las ciudadanas de Terde. Me gustaría empezar esta entrevista haciendo un análisis de la actualidad de Terde y no podemos saltar por alto el último hecho. Hablamos y hemos hablado muchas veces de improvisación por parte del grupo de gobierno y esto creo que ha sido una más. Hablamos de los multicines, de esos 6 millones de euros que en este caso se ha paralizado, que pretendía dar de indemnización al propietario, en este caso el que fue adjudicado de la pelotación de los multicines. Bueno, improvisación yo creo que es una palabra suave, yo creo que en este caso, en este expediente tenemos que hablar más de negligencia por ser bien pensados, porque si fuéramos un poco mal pensados podríamos creer que detrás de esto alguien iba a hacer un pelotazo. Recordemos de lo que estamos hablando, estamos hablando que se rompe la concesión administrativa por la cual una empresa privada construyó y tenía la gestión de los multicines en la zona Arnau al romper ese contrato esa empresa pretendía que se le indemnizara. Nosotros estamos a favor de que se rompa ese contrato puesto que los multicines están cerrados y están siendo abandonados y es bueno que el Ayuntamiento recupere ese espacio e intente que alguna empresa explote esos cines o le dé otro uso a esa zona. Nosotros creemos que la industria del cine en esa zona hemos visto que no ha funcionado bien por la crisis, por la ubicación, porque parece que los cines funcionan más en grandes centros comerciales que cuando los pones solos en medio de una ciudad. En definitiva que hay que darle un uso a ese espacio y nosotros presentaremos un proyecto, una propuesta concreta de cuál será el uso tanto de los multicines como del Palacio de la Cultura y de las Artes que está inacabado, que como saben están en la misma zona junto con la propia plaza del Arnau, no se conoce porque está en la zona del Instituto Arnau. Por tanto, había que romper esa concesión, sí, y la cuestión era si tenía o no derecho esa empresa privada a cobrar una indemnización y suponiendo que tuviera derecho a cobrar una indemnización, pues un técnico municipal tenía que valorar cuál era el importe de esa indemnización. Cuando los ciudadanos de TELES nos enteramos que le pretendían dar a esa empresa 6 millones de euros, no es una cantidad pequeña, hablamos de muchísimo dinero, pusimos el grito en el cielo y pedimos acceder al expediente. Cuando tuvimos acceso al expediente vimos que faltaba, primero, el informe económico del interventor que dijera que TELES puede pagar ese dinero, es decir, tú puedes tener una deuda, pero puedes tener que llegar a un acuerdo porque no tienes capacidad económica de pagar esos 6 millones y buscar un plan de pago de manera fraccionada. Es decir, primero, si podíamos pagar ese dinero o si eso iba a suponer que tuviéramos que volver a subir los impuestos en el 2016 para poder afrontar ese gasto importantísimo. Y en segundo lugar, queríamos ver la valoración del técnico de urbanismo que dijera que lo que se le debía a ese señor o lo que había que indemnizarle eran 6. La pregunta que nos hacíamos es ¿por qué 6? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 2? A partir de esa iniciativa nuestra, a partir de que por registro de entrada hicimos petición de esa documentación, otros partidos hicieron lo mismo, se destapó una realidad, que es que ese informe no existía. Que el informe, por un importe de 6 millones de euros, era un informe de contratación que lo único que hacía era tasar el valor de la obra, es decir, lo que se gastó la empresa en construir ese multicine. Por supuesto, no era un informe que dijera por cuánto tenía que ser la indemnización, entre otras razones porque el ayuntamiento no tiene por qué devolverle toda la inversión. Primero, porque la empresa no ha pagado el canon, un canon anual que tenía que pagar esta empresa por más de 100.000 euros en los años en los que explotó el multicine. Y segundo, porque ese señor explotó los cines y tuvo una rentabilidad. Por tanto, bueno, al final todo se ha parado, la alcaldesa ha intentado echarle la culpa a los técnicos, pero nosotros creemos que estas cuestiones, es decir, la alcaldesa de Telde es abogada, no hablamos de una persona que no sepa y por tanto cualquiera, yo tengo una formación en ciencia y sin embargo desde que vi el expediente supe que ahí alguien tenía que explicarnos de manera detallada de dónde se habían sacado los 6 millones. Por tanto, no es creíble que nadie del gobierno se percatara de este error y lo único que pone en evidencia es que estamos en manos de un desgobierno, estamos en manos de personas que velan por el interés privado, pero no por el interés general. Pero con los antecedentes que hemos tenido y en declaraciones, incluso ante la jueza, de las últimas declaraciones que ha sido citada la señora alcaldesa, por la experiencia, por lo visto que transmite, es que no se leen los expedientes. Pues muy mal hecho, mal hecho. Por no leerse los expedientes, supuestamente, pensando bien, pagamos 13 millones de euros a horneras, a una empresa también privada, de una manera que no había que pagarle, no había que pagarle porque no se podía pagar con los créditos ICO. Y ahora casi pagamos 6 millones de euros porque la señora alcaldesa no se lee los expedientes. Mire, si esto pasara en la empresa privada, la hubieran despedido al minuto uno. Y usted, ¿por qué cree que esto no se llevará a pleno, por lo menos comunicado, a todas las formaciones políticas? Pues estamos a un paso de las próximas elecciones, por lo cual puede haber un cambio de gobierno, puede haber formación política, no se tendría que haber llevado un conceso, oye, que tenemos este problema, ¿qué planeamiento podemos llevar? ¿Qué opiniones dan ustedes? ¿Qué viabilidad, qué trayectoria podemos hacer? Porque estamos hablando del futuro, no estamos hablando del presente ni del pasado. Sí, sí, porque de hecho la propia alcaldía reconoció que de pagarle estos 6 millones se iban a cargar de los presupuestos del 2016. Hay que ajustar las cuentas, si tú pones un gasto de 6 millones, tienes que quitar otro gasto, es decir, tienes que recortarle más cosas a los ciudadanos, o tienes que ingresar más, es decir, tienes que subir los impuestos. Totalmente de acuerdo, esto tendría que haberse pactado con el resto de la oposición, e insisto, nosotros no estamos de acuerdo que la indemnización sea tan alta, nosotros creemos que a la inversión que hizo la empresa, esos 6 millones hay que descontarle. El canon, y descontarle los beneficios que esa empresa pudo tener durante la explotación de los multicines, porque los estuvo explotando durante algunos años. ¿Y los técnicos se los sacan de la manga? Esa evaluación no es una evaluación, lo que hicieron los técnicos de contratación es valorar la obra. Quienes se sacan de la manga es el concejal que propone que por esa tasación de la obra se le indemnice. Pero aquí tuvo que hacer un técnico o un jefe de servicio, de la noche a la mañana, no llega al ayuntamiento y dice, oye, mire, vamos a andenizar a peregritos de los palotes que lleva... No, creo que aquí ha marcado las pautas de una negociación, aquí ha marcado las pautas de una reclamación. No, yo creo que lo que ha pasado es que faltaba un informe, y lo han ignorado, no sé si por mala fe o por negligencia, faltaba el informe de valoración de por cuánto es la indemnización, que es lo que ha dicho el técnico de urbanismo, ha dicho, oye, cuidado, el informe que están utilizando para justificar la indemnización por 6 millones no se hizo para indemnizar, se hizo... Pero eso se hizo después de que usted denunciara. No, el informe... No, no, perdone, cuando ya se paraliza, fue días después cuando salta a la luz, que se va a llegar a este acuerdo por parte de las formaciones políticas de la oposición, entre ellas Nueva Canaria, denuncia y al salabó, pide los informes para poderlo... Y ahí es cuando ya empieza todo el mundo a decir y a mirar los expedientes y a decir lo que falta y lo que no falta, porque no se hizo antes. Porque el informe que nosotros pedimos no existía, el informe de valoración para justificar... Pero tiene que estar. Claro, claro. Y eso lo tiene que decir un concejado de la oposición, no lo tiene que decir un jefe de servicio. Por eso le digo que estamos en manos de personas que... Que la ciudad sí sigue... Por eso yo sé que cuesta creerlo porque me presento a la alcaldía, pero yo antes de candidata a la alcaldía de Telde soy ciudadana de Telde, llevo viviendo en esta ciudad desde que nací, 47 años, y quiero seguir viviendo en Telde. Y yo veo que esta ciudad ha entrado en un pozo, en un abismo y en un agujero negro por el cual cada día nos hundimos más económica, social e incluso la autoestima como ciudad. Entonces, o hay un cambio a partir del 24 de mayo. Y en Telde entra un gobierno serio, honrado, estable, que venga a trabajar por los ciudadanos y no para otros intereses, y que sea capaz de tomar las medidas que haya que tomar con valentía. Y si hay técnicos que no están haciendo sus funciones correctamente, hay que cambiarlos. Lo que no se puede tener al frente de departamentos tan importantes como es urbanismo o contratación, a personas que no arman los expedientes desde el punto de vista administrativo de manera pulcra. O sea, efectivamente luego el político lo tiene que revisar, pero también es verdad que los técnicos tienen una responsabilidad. Y la señora alcaldesa tiene capacidad legal para hacer la organización que quiera, es decir, reestructurar el ayuntamiento y poner al frente de cada departamento a técnicos cualificados y con experiencia para que estas barbaridades no ocurran. Es que no sale muy caro, porque si hubiésemos pagado esos 6 millones, ¿quién hubiese asumido la responsabilidad de haber pagado 6 millones que no tocaban? ¿Quién? ¿A quién se le piden responsabilidades patrimoniales? O lo metemos en los juzgados, la justicia tarda 10 años y mientras tanto la ciudad se sigue hundiendo. Yo creo que hay que acabar con eso. El ayuntamiento de Telde tiene un problema gordísimo que tiene que ver con la organización interna. Tenemos que poner en orden el ayuntamiento. Y poner en orden el ayuntamiento, primero pasa por tener un solo ayuntamiento. No podemos tener 5 ayuntamientos. Tiene que ser 1. Y ya tenemos el edificio hecho, el del cubillo. Hay que centralizar ahí el ayuntamiento. Primero para controlar al personal, desde un punto de vista positivo, pero en cualquier trabajo la gente tiene que tener un horario de entrada y de salida. Hay que regular las entradas y salidas. Nosotros no nos estamos escondiendo a decir estas cosas. A mí me gustaría oír a otras opciones que se presentan a la alcaldía, hablar con claridad. Me lo decían el otro día en un medio de comunicación, por fin alguien que habla del empleado público. Yo respeto mucho al empleado público. La inmensa mayoría de los trabajadores municipales son gente seria y trabajadora. Pero también es verdad que hay otro sector de los trabajadores públicos minoritarios que a veces tienen responsabilidades y no están cumpliendo. Y eso hay que cambiarlo. ¿Cómo se cambia? Reestructurando el ayuntamiento, poniendo a todo el mundo en un edificio, controlando entradas y salidas, formando al personal, motivándoles, conservándoles, centralizando las compras para que aquí cada concejalía no compre y que nadie controle las compras, sino que haya un control exhaustivo de las compras. Tenemos un centro de logística para almacén único. No puede ser que Telde tenga cinco, siete almacenes, uno por concejalía. Hay que centralizar las compras y la gestión del mantenimiento de la ciudad en un solo edificio. Y por tanto hay que avanzar hacia un ayuntamiento moderno donde el empleado público está al servicio del ciudadano y donde el ciudadano perciba que el ayuntamiento le resuelve los problemas. Ahora llegamos, estamos en Semana Santa, empiezan los periodos ya vacacionales, empieza ya el verano a la huerta de la esquina y ahora vemos que hay un compromiso, se sacó la adjudicación de los locales de Melenara, en el cual quien tenía que asumir la instalación del baneario era en los locales. Ahora parece ser que la va a asumir el ayuntamiento si hay unos pliegos de adjudicación. ¿Usted entiende algo? En Telde hay que saber que nadie controla los pliegos, ni las contratas, ni las subrogaciones, ni las licitaciones, no lo controla nadie. Y la prueba está en el servicio de recogida de basura. Pagamos siete millones de euros al año y la empresa, en Carnaval, vimos que al día siguiente las calles amanecían sucias. Esto solo se debe a que nadie controla a la empresa que recoge la basura y que limpia nuestras calles. Y bueno, si no hay control por parte del ayuntamiento, pues las empresas, si pueden poner a dos barrenderos, no ponen cuatro. Y en el caso de los balnearios igual. A mí me gustaría escuchar la versión de los dueños de los balnearios. Yo que los conozco algunos y hablo con ellos, estuve el otro día en Melenara, en este trabajo que estoy haciendo a pie de calle, tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos. Ellos no se niegan a pagar eso. Lo que pasa es que ahí hay asuntos que no han sido bien resueltos por parte del ayuntamiento. Y es el ayuntamiento quien se tiene que sentar con esos adjudicatarios y que el ayuntamiento cumpla con su parte y el adjudicatario cumpla con la suya. Pero para eso tiene que haber un entendimiento, tiene que haber una relación cordial. Yo ahí lo que percibí es malestar con el ayuntamiento y a lo mejor ese malestar ha desembocado en que no cumplan con el balneario. En cualquier caso, el ayuntamiento debía abrir el balneario en el minuto número uno, pagarlo y luego pasarle la factura a esos empresarios de los locales. ¿Por qué? Porque el ciudadano que va a Melenara a la playa, los que vamos a la playa, no tenemos por qué pagar los platos rotos de que no haya un buen acuerdo o una buena relación entre el ayuntamiento y los explotadores de los locales. Hablando de empresarios, ustedes han mantenido reuniones con los empresarios de la ciudad de Telde. ¿Qué le transmite? ¿Qué conclusiones sacan de esas reuniones que han mantenido con el sector empresarial de esta ciudad? Sí, decir que no es la única, que llevamos desde los dos últimos años, nos hemos reunido en varias ocasiones con la Asociación de Empresarios de San Gregorio, también con los empresarios de la zona de San Juan, que son menos, pero también hay un grupito de empresarios en la zona de San Juan, que además tienen, me reuní también hace poco con ellos y me di cuenta de lo importante que es lo que están favoreciendo en la zona de San Juan, locales bonitos, con un buen producto, que sirven desde hamburgueserías a perros calientes de calidad, de calidad y que son valorados por los ciudadanos, hasta zonas de ocio de noche. Y por tanto, los negocios de la zona de San Juan están lentamente, pero están saliendo hacia adelante. En el caso de San Gregorio, pues también nos hemos reunido en varias ocasiones y recientemente tuvimos otra reunión ya para cerrar las propuestas que vamos a llevar en el programa electoral en relación al sector. Y siempre se repite la misma reclamación. Primero, un ayuntamiento que funcione, lo que decíamos antes. Es decir, cuando el empresario va al ayuntamiento, no puede ser que a un empresario que está trabajando tenga que perder media mañana para arreglar un papel. Por tanto, primer compromiso nuestro y demanda de ello. Ventanilla única empresarial. Una sola ventana. Horarios flexibles para que los empresarios puedan ir en horario que no estén trabajando. Es decir, si el empresario abre su tienda por la mañana y por la tarde, pues intentar tener unos horarios que le permitan al empresario acercarse al ayuntamiento y no tener que faltar a su puesto de trabajo, porque en muchas ocasiones son autónomos o solo tienen, pues se tienen a ellos mismos que son los que llevan el negocio, la tienda y a otro trabajador. Hay otro aspecto que me han pedido que es la colaboración municipal. Ellos no piden grandes cosas. Me ha llamado la atención. Son bastante comprensivos con la situación. Pero sí piden un ayuntamiento que funcione y que cuando ellos tienen una necesidad de tipo de colaboración, cuando van a hacer un evento público, cuando van a hacer la noche más larga o cualquier actividad que el ayuntamiento colabore con la luz, con la limpieza al día siguiente, con la recogida correcta de las papeleras, que cuando vaya el ayuntamiento a organizar actividades, no las organice por su cuenta, sino se siente con los empresarios a planificar las actividades de la zona. Es decir, las peticiones que me han hecho son muy lógicas y de mucho sentido común. Se sienten abandonados, sienten que no se les escucha sus propuestas. Y por eso nos han pedido que intentemos trabajar unidos, de la mano, empresarios con el ayuntamiento. Y eso es algo que nosotros ya nos hemos comprometido porque además entiendo que es la única manera de que podamos resolver los asuntos que nos influyen a todos. Y después nosotros nos hemos comprometido a cosas que tienen que ver, pues, por ejemplo, con un plan de dinamización de la zona comercial abierta de San Gregorio y de San Juan, en el sector, como decíamos antes, de la hostelería y del ocio. Es decir, un plan con unos objetivos claros, con una ficha financiera y que ese plan lo desarrollemos y lo impulsemos con la colaboración de los colectivos, de la asociación empresarial y de aquellos empresarios que se quieran sumar a ese plan. En ese plan el Cabildo tiene un papel fundamental porque necesitamos fondos, recursos, dinero y ese dinero intentaremos presentarle proyectos al Cabildo para que apoye, como digo, este plan de dinamización y de reactivación de la zona comercial abierta San Juan-San Gregorio. Ellos también me han planteado la importancia de mimar el turismo. El turismo que viene a San Juan, el turismo que viene a San Gregorio es un turismo que si lo mimamos, si hacemos rutas turísticas, es un turismo que también consume y por tanto genera dinero en la zona de San Gregorio y de San Juan. Otra petición que me han hecho, importantísima, es resolver el problema de los aparcamientos. Para mí esa es una tarea fundamental en San Gregorio. Hay que resolver el problema del aparcamiento Arnao y hay que poner al uso aparcamientos, es decir, solares, de las zonas que están alrededor de la zona de San Gregorio para que la gente aparque tranquilamente y venga caminando a comprar en la zona comercial abierta o a consumir, pues a comer algo en San Juan. Pero eso curiosamente es ha hecho lo contrario en esta ciudad. Cuando se ha llevado, se han dedicado los aparcamientos, por ejemplo, en San Juan se ha cerrado toda la zona de los solares y demás. Eso ha sido un error. Aunque después llegó, perdón que la interrumpa, aunque después cuando entró este nuevo socio de gobierno llevaba esa moción, se aprobó y no se ha ejecutado. No, no, no. Se aprobó, la aprobamos todos, pero luego no se ha ejecutado. Es decir, los solares siguen cerrados. Es más, se abrieron para eventos de deporte y sin embargo a los ciudadanos de San Juan se les quita la opción de aparcar en solares a disposición de los vecinos. Esto es un asunto que hay que resolver. No puede ser... Esta es una asignatura pendiente de TELDE que tenemos que resolver y hay que ponerse en esta tarea desde el minuto uno, trabajando con los propietarios de los solares. Yo estoy convencida que sentándonos con los propietarios de los solares se puede buscar un acuerdo, de alguna manera compensar al propietario del solar porque nos deja su solar para uso de toda la ciudad. Y después empezar a trabajar sobre la marcha para poner en marcha el aparcamiento de San Gregorio y empezar ya a planificar, a lo mejor porque con eso no es suficiente, un nuevo aparcamiento. Ya lo veremos en el terreno. También va a depender mucho de cómo... de cuáles son las cuentas cuando entremos porque las cuentas que nos están vendiendo nosotros no nos las creemos. Es decir, aquí se está vendiendo que todo va bien. Es como el señor Rajoy. En TELDE están haciendo la misma campaña el Partido Popular que el señor Rajoy en Madrid que es hacerle creer a los ciudadanos que las cosas van mejor cuando todos sabemos que no va mejor porque si fueran mejor no se entiende por qué la ciudad va igual de mal o por qué se cierran las escuelas o por qué se desmantela la escuela de música o por qué no se le paga a los trabajadores de GESTEL. Es decir, aquí algo falla. Si las cosas van mejor, eso no está llegando a los ciudadanos y por tanto tenemos que creer que simplemente es una campaña para volver a ganar las elecciones y para continuar en esta política de hundimiento y de depresión. Ha hecho usted mención de la gestión de los empresarios y yo menciono usted de los autónomos que son personas que incluso como usted acaba de recalcar personas que solo están al frente del negocio y a la hora de poder hacer alguna gestión pues se encuentran con ese pequeño problema. Pero parece ser que todos los empresarios no tienen la misma opción porque aquí hemos visto como por lo menos se ha reunido con rusos, con chinos y con otros empresarios donde se le ha tendido la alfombra roja como decía el grupo de gobierno por lo cual hay empresarios de primera categoría y empresarios de segunda categoría en esta ciudad de Teldez. Totalmente. De hecho, a algunos empresarios de lo grande se les da 13 millones de euros así aunque no se puedan pagar y sin embargo a los pequeñitos empresarios a nuestros emprendedores a la gente joven que quiere montar un negocio tenemos un montón de kioscos en la zona de San Gregorio por ejemplo cerrado Porque no se ha sacado concurso ni se ha dado. Se ha sacado pero nadie los quiere porque le ponen unos precios exagerados y yo muchas veces me pregunto ¿no es más lógico si te presenta un joven un proyecto de emprendeduría es decir, un joven que está parado y quiere emprender un negocio dejarle ese local buscando la fórmula legal hay que buscar la fórmula legal para apoyar a la gente joven o de mediana edad que está parada y que ya no va a poder volver a su puesto de trabajo de antes ¿y por qué no el ayuntamiento no dejarle durante un año sin cobrarle impuestos y sin cobrarle ninguna cuota a que explote el negocio y desde que el negocio dé rentabilidad entonces se empieza a pagar un alquiler ¿es preferible tenerlo cerrado sucio y dando mala imagen? yo preferiría prestárselo durante un año a un joven que presente un proyecto no cobrarle nada que se saque un dinerillo para sobrevivir y desde que ese negocio empiece a dejar rentabilidad con el compromiso de que lo va a cuidar de que lo va a tener abierto de que lo va a tener bonito y cuando empiece a generar recursos económicos entonces empezar a pagar impuestos esto se hace en algunos países en Italia el primer año que una persona abre un negocio no paga impuestos porque se sabe que el primer año es el más duro si supera el primer año quiere decir que el negocio empieza a dar rentabilidad y entonces le empezamos a cobrar impuestos nosotros llevaremos en el programa fórmulas de este tipo es decir apoyar a la persona que quiere montar un pequeñito negocio ya sea bonificándole fiscalmente ya sea no cobrándole por la licencia de apertura ya veríamos cómo lo hacemos o descontándole o ya sea no cobrándole por el alquiler si es un espacio público habrá que buscarle un encaje legal las leyes en este sentido hay que cambiarlas hay que cambiarlas en España y hay algunos partidos que están diciendo a nivel español el primer año aquel que monte un negocio no es que no haya que cobrarle es que hay que apoyarlo porque está generando empleo para él y dentro de dos años puede ser que esté generando empleo para otra persona y por lo tanto esta es una acción fundamental y donde el ayuntamiento pueda hacer mucho si de verdad tuviese no una mentalidad de recaudar de poner la caja registradora sino una mentalidad de crear empleo en el municipio hablábamos antes de cómo apoyar al empresariado de cómo generar empleo de cómo reactivar la economía local hablábamos de la zona comercial de San Gregorio abierta de San Juan pero no podemos olvidar a los polígonos industriales usted tiene un tejido industrial y de y de naves y de almacenaje en los polígonos muy importante hay que sentarse con esas personas que además sienten también el abandono municipal y llegar con ellos a un acuerdo para modernizar y que creemos ahí zonas industriales abiertas a otros usos como puede ser el ocio como puede ser que haya guardería o incluso que haya actividad de venta minoritaria y luego también tenemos otro elemento fundamental que es que el propio ayuntamiento puede generar empleo no nunca va a sustituir al empresariado yo creo que el empleo lo tienen que generar quienes lo generan el sector empresarial el autónomo el pequeño y mediano empresario pero también es verdad que el ayuntamiento puede generar planes de empleo para ayudar a esas familias donde están todos sus miembros en paro para ayudar a esas personas por ejemplo mayor de 45 años que tienen dificultades porque todo el mundo no puede emprender nosotros no le podemos pedir a una persona de 55 años que lleva toda la vida en la construcción y que de repente se queda en el paro que ahora habrá un negocio primero porque tienes que tener un fondo económico y segundo porque emprender igual requiere un momento de la vida a lo mejor de más juventud de más ganas de arriesgar una persona mayor de 45 años 50 años con hijos necesita una estabilidad y en ese sentido yo sí creo que el ayuntamiento puede favorecer planes de empleo para este tipo de colectivos y para otros colectivos como mujeres con niños a su cargo y darle mayor capacidad de llevar el día a día y de llevar una vida digna de pagar el agua la luz el alquiler y al final de que Telde se reactive y que esta maquinaria que es nuestra ciudad comience a funcionar pues sumando desde todos los ámbitos dice que las comparaciones son odiosas pero hablando del tejido y sobre todo de crear empleo no tenemos que irnos muy lejos como muestra un botón tenemos la por lo menos como se ha trabajado desde el municipio de la vía de Agüime ese contacto ese compromiso esa relación ese diálogo con los empresarios que están en la zona industrial de Arinaga y de Agüime también por otro lado lo que ha inyectado por parte de la institución dos millones de euros que ha puesto el ayuntamiento para ese plan de empleo y estamos hablando de un municipio pequeño humilde no estamos hablando de una ciudad de más de 103 mil habitantes exactamente sí sí Agüime tiene un cuarto de nuestra población prácticamente un poquito más 30 mil creo que está la cifra muchísimo menos parados tiene una tasa de paro de las más bajas de Canarias y sin embargo el ayuntamiento ha puesto como usted bien decía 2 millones de euros usted le ha puesto 200 mil euros para 16 mil desempleados ellos han puesto 2 millones de euros para no recuerdo ahora la cifra pero es muchísimo menos el número de desempleados que hay en la ciudad de Agüime aquí es donde se ve por quién apuesta por el empleo quién apuesta por los ciudadanos y quiénes apuestan por los grandes empresarios es decir en Telde durante estos cuatro años las únicas que han cobrado y que les ha ido bien son los grandes empresarios ahora casi le va bien a este señor de los Multicini casi se lleva 6 millones de euros así yo no digo que este señor no tenga derecho a una indemnización lo que dudo es que sea de 6 millones que sea de todo lo que invirtió yo no conozco ningún lugar donde un empresario invierte y si le va mal hay que devolverle todo usted conoce cuando un empresario hace una inversión sabe que arriesga qué pasa que porque la inversión la hace en una concesión con una administración es la administración quien tiene que responder si te va mal la inversión todo empresario que invierte sabe que asume un riesgo porque cuando hay beneficio no los reparten se los queda el empresario es lógico y en eso también va que si hay una pérdida pues tiene que asumir el riesgo que hay que compensar a ese señor porque no se desarrolló los aparcamientos o porque la obra inicial fue un poco más cara vale de acuerdo se le compensa pero lo que no puede ser es que pretenda recuperar toda la inversión que hizo en su negocio si le ha ido mal porque además le ha ido mal también por la crisis y de la crisis no es culpable los teldenses ni siquiera somos culpables los canarios son culpables otros que además son siempre los mismos los grandes empresarios la banca y los lobbies que son los que al final pues esta crisis ha puesto en evidencia que son los que manejan los hilos y los que deciden y ponen y quitan gobierno para seguir haciendo leyes que le favorezcan a ellos a los poderosos nosotros decimos que si un ayuntamiento está gobernado por personas que vienen a trabajar por el interés común gente normal y corriente creemos que en Telde además tiene que ser gente con formación la ciudad de Telde ya no es un pueblo tenemos 103.000 habitantes somos una gran ciudad y no aunque no nos sintamos así lo somos por habitante tenemos incluso un reglamento y una normativa que a nosotros nos afecta distinto por el número de habitantes y una gran ciudad se tiene que gobernar también con personas que tengan experiencia y una formación que les permita tomar decisiones pues por ejemplo para no leer expediente y leerlos mal o para no equivocarse en lo que lee y nos cueste tanto dinero como ha pasado con lo de los 13 millones pagados a horneras que supuestamente porque la alcaldesa leyó mal y formación no solo me refiero a una carrera universitaria que también creo que la formación universitaria ayuda a gobernar una ciudad me refiero también formación en la vida es decir hasta si me apuras una capacidad de tener un poco pues de leer más allá de lo que pone el papel y no quedarte en lo que ponen cuatro líneas y de asesorarte bien a todo ello es que ¿para qué le sirven los asesores a la señora alcaldesa si luego resulta que comete estos errores de bulto? estamos como decíamos al inicio de este programa ya el reloj está la cuenta en la marcha atrás el 24 de mayo dentro de casi casi dos meses no llegan ni a los dos meses cincuenta y pocos días son las elecciones municipales y hay algo que que me preocupa y me preocupa como como persona sobre todo de que alguien se le ocurra utilizar o esté utilizando las altimañas de la bolsita de comida y el puestito de trabajo a cambio de voto eso es un problema yo además estoy totalmente en contra de que los partidos políticos recojan alimentos nuestro partido no recoge alimentos nunca lo hemos hecho estamos en contra creemos que los partidos políticos no son ONG para eso están las ONG nosotros cuando hemos hecho alguna campaña hemos recogido dinero y se lo hemos dado a Cáritas para que Cáritas compre alimento y lo entregue a las personas necesitadas que parta primero que estamos en contra de que los partidos políticos recojan alimentos porque luego es muy fácil donar ese alimento a personas y generar con ello un tejido una red de utilizar la necesidad de las personas para beneficio de los partidos estamos totalmente en contra de que las organizaciones políticas recojan alimentos y no lo hacemos y segundo totalmente en contra también de prometer puestos de trabajo en un momento donde además es muy difícil cumplir esa promesa nosotros nosotros nos hemos comprometido a trabajar y es un poco lo que he intentado explicar hoy para generar empleo pero no para generar empleo entre los amigos sino para generar empleo entre aquellos ciudadanos que realmente lo necesitan con unos criterios donde van a tener especial diríamos presencia pues los hombres y mujeres mayores de 45 y 55 años porque les cuesta más emplearse las mujeres las mujeres que viven solas con niños a su cargo y la gente joven tenemos que darle trabajo a los jóvenes a los que están formados para que no se vayan fuera pero a los que están sin formar les tenemos que dar empleo y formarlos a la vez esa es nuestra prioridad nosotros no compartimos esa manera de trabajar efectivamente hay partidos que juegan a eso yo he sido muy crítica con las campañas de recogida de alimentos no me gustan no creo que una alcaldesa ni un candidato a la alcaldía deba salir en una foto con comida detrás su trabajo es pelear en el ayuntamiento en el cabildo y en las instituciones para que las leyes y los recursos municipales y los servicios sociales atiendan esa realidad ese es el trabajo de un político a mí cuando veo un político como lo he visto en Telde levantar la mano y abstenerse cuando se le quitan dinero a los servicios sociales para comprar alimentos y luego apoyar campañas de recogida de alimentos me parece que nos estamos equivocando y que ese no es el camino el camino es poner dinero en el ayuntamiento buscar recursos dárselos a servicios sociales y que sean los servicios sociales quienes busquen la manera con las ONG con Caritas con Cruz Roja de garantizar que el alimento llegue y además yo soy partidaria y es mi compromiso en servicios sociales que el alimento llegue con dignidad yo no creo que sea respetar la dignidad que la gente está haciendo cola yo creo que hay que mantener la privacidad la gente no puede hacer cola y segundo recuperar la fórmula de los vales de alimentos o de los cheques que el ciudadano vaya al supermercado donde haya un acuerdo y compre con una persona normal y corriente por eso nos hemos comprometido a activar una unidad de emergencia que hoy no me da tiempo a explicarla pero que me gustaría explicarla el próximo día que algunos por desconocimiento han intentado criticar y que lo único que busca es que todos los días de la semana de lunes a domingo y las 24 horas haya un servicio activado para si hay una emergencia social a cualquier hora ese ciudadano tenga una respuesta y por qué queremos crear esta unidad porque desde la oposición hemos vivido situaciones dramáticas desde la oposición yo he vivido situaciones que a mí como diputada me han llamado un domingo por la tarde porque una mujer por ejemplo se ha quedado en la calle con dos niños pequeños y Telde no tenía soluciones a esto a quien llamabas un domingo por la tarde del ayuntamiento tuve que recurrir a Caritas al final tampoco se le pudo dar respuesta por ahí y un vecino la recogió en su casa pero las instituciones tienen que tener dispositivos para si alguien se queda en la calle porque su familia la ha echado como fue el caso estos niños no pueden quedarse en la calle o situaciones como gente que esperaban que les llegara una paga hoy la paga no llegó y se ven un sábado sin nada que comer el ayuntamiento tiene la obligación de tener algún dispositivo algún mecanismo pues de emergencia social que haya un número de teléfono donde se llama y te den una salida te digan pues vete a este sitio y haya algún dispositivo activado para resolver estos casos de emergencia que en la ciudad de Telde existen aunque lo niegue el gobierno y quienes me escuchan saben que digo la verdad porque tienen o algún vecino o algún familiar o ellos mismos sufriendo situaciones en las que no pueden pagar el agua ahora está llegando unos recibos de luz tremendo por la subida de la luz por parte del señor Rajoy que le debemos la subida de la luz al señor Rajoy sabes que ya la luz no se paga cada dos meses se paga mensualmente y ahora lo que antes se pagaba cada dos ahora se paga cada uno el que antes pagaba 50-60 euros cada dos meses ahora paga eso pero mensual se ha duplicado el recibo de la luz claro una familia con 400 euros que es una paga que le pueden estar dando a una persona una paga no contributiva a una prestación por inserción social si tienes que comer pagar luz de 50 euros pagar el agua y bueno y pagar el alquiler si estás de alquiler o pagar la hipoteca efectivamente es que no puedes afrontar todos esos gastos bueno pues yo creo que el Ayuntamiento de Telde tiene que activar un plan de emergencia social y dentro de ese plan una unidad un dispositivo que atienda las 24 horas que le dé respuesta no va a ser un sitio abierto 24 horas a los 7 días de la semana pero si un teléfono por lo menos de contacto y un espacio donde por la tarde y un fin de semana si hay que darle una ayuda alimentaria haya un almacén donde se vaya y si es un domingo si quiere un domingo se va un domingo esto es como las urgencias del hospital o acaso alguien se imagina que los fines de semana no te puedes poner malo pues esto también son situaciones de emergencia y tienen que tener una respuesta y bueno por esto algunos dicen que soy populista yo diría que soy popular es decir si defender lo que le pasa al pueblo es ser populista no yo creo que algunos se equivocan y confunden la justicia social y la defensa de la mayoría social la confunden o ignora la situación de los vecinos vecinos que están basándolo mal puede ser puede ser porque también yo veo que no se reúnen con estos sectores o engañan porque si se reunieran con Caritas sabrían que esto es verdad y si a mí me llegan estos casos a mi teléfono me han llegado estas situaciones yo tengo un teléfono público y se lo doy a todo el que me lo pida y esta situación es cuando yo era diputada en varias ocasiones se la llevé al parlamento a la consejera porque en el departamento de teléfono no se me hizo caso la situación esta que yo he descrito de una chica tuve otra situación donde una persona de la garita una familia con tres niños pequeños tres se queda en la calle llamé en varias ocasiones al consejeral de vivienda nunca me respondió luego me dijo que es que no sabía que era yo pero es que le mandé un recado con el el secretario político de nuestro grupo oye te está buscando la compañera consejera porque le ha llegado un caso de emergencia al final se lo tuve que llegar a la consejera del gobierno de Canarias Inés Rojas que me dijo oye que lo resuelva el ayuntamiento que hay recursos municipales para atender estas emergencias de vivienda para pagarle un alquiler social al final lo resolvió carita de nuevo es decir pues para qué queremos servicios sociales municipales si no se le ponen los recursos y el personal suficiente y las fórmulas necesarias para atender estas emergencias y que tiene que ver que sea Carmen Hernández la que llama al consejar de vivienda para un problema de un ciudadano y no sea X o H la persona que lo llame para que por lo menos está haciendo fíjese por dónde yo creo que sería bastante valorable un vecino de la ciudad que está informando de un problema de otro vecino de la ciudad la solidaridad yo creo que el compromiso del cargo público que está ahí es preocuparse de ese problema no preguntar quién es el que me llama lo que pasa es que aquí los problemas se solucionan a través de quién es el que me lo transmite yo creo que en este sentido en este asunto de los problemas sociales que vive la población teldense que son muchas familias ya lo decía Carita este asunto se ha multiplicado hay mil familias que una media de mil familias cada familia son cuatro miembros es decir cuatro mil personas que atiende Carita hay que sumar lo que atiende Cruz Roja y después el propio ayuntamiento gestiona unas 500 ayudas a través del gobierno de Canarias para atender esta situación de gente que no tiene nada es que en Canarias hay un drama el 18% de los hogares canarios el 18% no trabaja nadie están todos parados es decir de cada 100 hogares casi 19 no tiene a nadie trabajando cómo sobrevive una familia en Canarias en esta situación pues si el municipio funciona bien como Santa Lucía Huime o Galdan a través de los servicios sociales que es como debe ser y si el ayuntamiento no funciona bien como pasa en Telde y yo no estoy con esto cuestionando el funcionamiento de los servicios sociales estoy cuestionando el gobierno que no ha sido capaz de en estos cuatro años de crisis poner más personal en servicios sociales para aliviar la presión que están recibiendo las trabajadoras y los trabajadores de las unidades de trabajo social de las UTS y más dinero más dinero y más recursos en personal en Telde esto se está resolviendo pues con las ONG con algunos partidos que recogen alimentos cosa que yo como he dicho estoy en contra yo he trabajado en esta línea he trabajado en la línea de tocar a la puerta de las instituciones y decirle oye hay este problema búscale una solución también he visto que ninguna de las dos instituciones a las que he tocado he tocado en el parlamento muchísimo a la consejera Inés Roja por problemas concretos de personas que me trasladaban su angustia y yo entiendo que esa es parte de mi trabajo si mi trabajo es defender los derechos de las personas si a mí me llega un problema que es de justicia resolver yo me tengo que preocupar y también lo he intentado con el ayuntamiento lo intenté con la señora concejal de servicios sociales y que luego tampoco sirvió para nada y lo intenté muchas veces con el concejal de vivienda que como digo nunca me cogió el teléfono se nos queda la verdad con el cuerpo medio cortado el tiempo se nos ha ido volando y quería entrar más en este tema porque es preocupante esta situación por lo cual volveremos nuevamente a tocar este tema sobre todo para la mayor información a los vecinos y vecinas de la evaluación de lo que estamos haciendo de lo que están viviendo muchas personas en la oscuridad sí bueno y quedarnos con un mensaje positivo esto tiene solución y la solución se la podemos dar entre todos el próximo 24 de mayo y hay que apostar por un cambio en la ciudad si queremos cambiar esta realidad doña Carmen Hernández candidata a la alcaldía de la ciudad de Telde por Nueva Canarias gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de información especialmente a los vecinos y vecinas de esta ciudad de Telde muchas gracias nos vamos a unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con todos ustedes aquí en más que política de la ciudad